¿Acaso es el ejemplo que yo te he dado? Sí. No puedo creer que tengas ese concepto de tu padre. Pásamela a mí. Abuelita, cómo te extraño. Bueno, ya no te quito más tu tiempo y te paso a Junior. No, pásamela. Espérate, ma. Yo sí te traje algo. ¿Cómo has cambiado, Ludoviquito? Sí, el tiempo no pasa en vano. No, no, no. ¿Cómo ingresas a esta gran familia que es la familia Peluche? Porque sabemos que Eugenio Derbez es una persona muy quisquillosa al escoger a su equipo de trabajo. Y muy preciso y muy profesional con lo que quiere. Pues haciendo casting como todos, audiciones, había mucha gente, llegas y lo dices como... ¿Cómo es? Te dan el libreto y lo dices como tú lo sientes y vas pasando diferentes filtros. Gracias a Dios que de ahí en un programa, la verdad que si nos tratamos como familia, nos queríamos como familia y sobre todo que aprendí bastante. Porque son una familia, la familia Peluche. No, de verdad. Pero fuera, o sea, fuera, fuera, sí. Se formó ese lazo. Y la verdad yo creo que gracias a Dios estuve o estuvimos con el mejor comediante de México, contando a Chispirito, Eugenio Derbez. La verdad a quien yo le agradezco la oportunidad, le debo todo y es mi papá. Miguel, honor a quien honor merece y, pues bueno, no por nada está triunfando en las grandes ligas. Y hablando justamente de papás, mi querido Adrián Marcelo, ¿cómo te llevas con los hijos de Eugenio? Bien. Bien, bien, bien. Yo creo que con el que más es con José Eduardo, porque somos más o menos de la edad. Muy divertido, ya lo conocen ustedes. Ya lo conocimos. Sí, sí, lo vi. Nuevo conductor de misión matutina también hay en Televisión. Sí, fíjate. Sí, 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 con Badir, Aislin, bien. A la que no conozco es Aitana, pero está hermosa. He visto las fotos que sube Ale y hermosa esa niña. Qué maravilla. ¿Qué representó para ti trabajar a tan temprana edad con el que ya era en su momento? O sea, no lo agarraste y crecieron juntos. Eugenio Derbez ya era un monstruo cuando empezaste a trabajar con él. Pues, la verdad, una responsabilidad. Yo empecé a hacer el casting a los siete. Empezamos la familia Peluche cuando tenía ocho en el 2001. Pues, una responsabilidad, imagínate. Y, pues, por estas experiencias de vida, pues, yo tuve que madurar antes que mis compañeritos en la escuela. Yo me perdí en muchas fiestas, de muchos... ¿De quince? Pues, ya le dije que me perdiste, que no me invitó. No, de muchas cosas. Un sacrificio como la carrera. Claro, pero te digo algo, la satisfacción nadie te la da, nadie te la quita. Y, pues, es algo que ha valido la pena. Y si me preguntaras, como le preguntaron hace rato, yo lo volvería a hacer.